Y listo Y por qué puedo hacerlo Porque cuando está mi familia me da un poco de pena Hacer estos videos Se fue a la despensa Y obviamente puedo gritar con todas mis fuerzas De aquí hasta las 9 Aproximadamente Muy bien Vamos a comenzar con esta cuarta parte Esperemos que nada más sean 5 o 6 partes Porque ya quiero acabarme este juego Está buenísimo En fin Vamos a continuar Con lo que es Este juego Y esta Historia Vamos a continuar con la historia Nos quedamos con Carlos Perdón, con Jill Con Jill Con el monstruo que No se muere Con las ranas, perros Básicamente puede ser que ya estemos llegando Al final Porque Pues nos salió todo Todo el arsenal nos salió En el día de ayer ¿No? Este Entonces vamos a continuar Con este Con este directo Muy bien Pues Este Tuvimos una expansión por la Voltock Casi Casi nos estamos muriendo Vamos a tomar una Una plantita Si es que tenemos Aquí una Listo No se porque mis audífonos No se escuchan chido Pero bueno Vamos a continuar No se escuchan chido No se escuchan chido No se escuchan chido Están dispuestos a negociar No se escuchan chido No se escuchan chido Y esto es un gran chido Si Podemos que les enviar la vacuna A ver Después de lanzar Ocho balas. Siento que voy a pelear ya con un güey acá bien pasado de bolas. Entonces, vamos a llevarnos las municiones. Vamos a combinar estas aquí. Quisiera llevarme este, pero siento que no. Siento que me van a hacer falta espacios. Entonces vamos a dejar esto. Vámonos así. Vamos a encontrar la vacina en adelante. Sí, claro. Vamos. No hay nadie. Excelente. No hay nadie. 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 Tyrell. No. 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 No hay nadie. No. No. No hay nadie. 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 Este wey ni siquiera está en el juego Ok, aquí no podemos entrar Falta la huella de un wey de seguro Sí, a huevo Ok Voy allá arriba primero No, hay muchos caminos Ah, vaya, vaya Takubaya Ay, a desperdiciar balas A desperdiciar balas A desperdiciar balas Ya, ya, ya me voy Va a ser un poquito más difícil apuntar en las escaleras Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok Sigue viva Ya, ya se murió Obviamente ese wey se va a parar ¿Están de acuerdo? Sí, sí Bien erecto Como pip Estos weyes Balitas Siempre son buenas Balas Uh A madres Q Sí, sí Í Obviamente estos güeyes se van a parar, ¿no? ¿O no? Ok. Aquí va el virus. La vacuna, perdón. ¿Tienes que hacerla yo misma? Vale, tengo que saberlo. Vaya, si no sabe dónde es mejor ni vaya. ¿Qué es esto? Ha de ser la máquina para regar la vacuna. Ok. ¿Sí, bueno? Este, pues sí, sí está bien. ¿Qué es esto, Leo? Me voy a comer. La pierna con queso, ¿sí? Se voy a la mía. Las dos, la pierna con queso. Así. Bueno, perdón por esa interrupción. Pero me estaban llamando para que me pidieran mi comida. Tengo. Ok. Continuemos. Exactamente lo que necesitaba. Una plantita. Y una máquina. Me voy a llevar la grande. Voy a dejar este. Y voy a agarrar... ¡Pólvora! Para combinarla y hacer seis balitas de escopeta. ¡Claro que sí! ¡Sí! Y era todo lo que había aquí. ¡Oh, Dios mío santo! Esto se va a poner pesado. Ya, tener como 40 balas de escopeta ya es porque... ¡Vamos a vencer al COVID! A ver, entré aquí. Aquí estaba lo de la vacuna. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¿Lo puedo aventar? ¡Ay no! ¿Por dónde es? ¡No! ¡Hab disability! ¿Por qué nos vamos a cantar? ¡No! ¡Muy bien! ¡El Nemesis está transformándose! ¿Por aquí? ¡Override complete! ¡Huevos! 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 ¡Quítese! ¡Ay! Ok, ahorita va. Déjame ver qué hay. ¡Ay no! Si hay algo muy importante me regreso. Plantita... Ok. ¿Abre la puerta? ¡No! ¡Ay no! ¡Dios mío! Ok. ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Esto va a estar un poco complicado! ¡Ahhh! ¡Gracias! ... ... ... ... Bueno Esto debe ser lo que apoya Por favor, super mega bazooka Ay, no Que hago Excelente Bueno chavos, pues creo que aquí Van a salir mil ranas Y mil tyrants al mismo tiempo Vamos para allá Jesus ¿Esto es donde se hicieron? Tranquilos, yo también lo estoy esperando Tranquilos, tranquilos Yo también lo estoy esperando Si se pueden dar cuenta Anteriormente le estaba pegando a esos tipos Pero creo que no están transformados Porque no tienen la cara como desgarrada O no tienen ojos de zombie Simplemente están muertos Oye Oye, out of the way Fasher 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 Gracias por ver el video. Así que se llama el nemesis. Un sample adjuvante. Estos son combinados con antigen para aumentar la respuesta del sistema inmune. ¿Se habrá muerto ese güey? Porque ya no lo vi. ¡Oh! ¡Sí lo maté! Creo que sí se muere. No son inmortales. Ahí está ese güey. Oh, genial. No son inmortales, pero... No, sí se tardan en morir. Ok. Hay que regresar. For the fucking quick. No mames. ¡No! 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 Bueno, con una magnum cualquiera puede, ¿no? Obviamente. Me vio un poco gay. Me vio un poco gay. ¡Ay no! ¡Dios! ¡Yo te quiero mucho! Tal parece que el buje está impresionante. Creo que me voy a acabar todas las balas en este tipo. ¡Ah! ¡Ah! Este men es infinito. ¡Cago! ¡Vamos, Dios! ¡Ah, no me metí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Ok, esa no me la esperaba No me esperaba que también hicieran Instagill Pero bueno, continuemos Es una muerte, una muerte por este, por el director, no hay problema Pero sí, sí enojo un poquito, la verdad, sí enojo un poquito ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Ah, no! ¡Perdón, es para abajo! ¿Para arriba? Y me dejaron desde aquí atrás Manchados, manchados ¡Vamos a tratar de gastarnos las menos balas posibles! ¡No, fuera del camino! ¡Vamos! 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 Faltan dos morros 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 Esta morra Faltan dos morros Antes de... Faltan dos morros Faltan dos morros Faltan dos morros Allá vamos mundo, allá vamos Faltan dos morros 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 Es el toro por el todo, ya. Ahí va, el todo por el todo. Vamos. ¿Qué en nombre de Dios es este lugar? Excelente. Y sí, nos quitamos unas de escopeta. Nel, ya vamos a descargarle todo. Chingues a su madre, ya. Es lo que me pasa luego en los juegos. Que estoy, este... Que guardo un montón de balas, municiones, me acabo el juego y nunca las ocupé. Entonces, ya. Allá voy. La vacuna, pendeja. ¿Qué tenemos aquí? Nicolai, no. La ciudad necesita esa vacuna. Mucho que yo. ¿Qué? ¿Qué? No, qué? La vacuna que te intento impiegarle, es tan simple. Ahora, sé que puedes poner un precio en la vida. Pero estoy en este negocio para pagar. Entonces, vamos a hacer un negocio. Putele aquí, la nemesis, y lo recone todo y vender a la combatad. Puele un buen programa, Y... quizás no necesito una vacina. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oy! ¡Bien! ¡Three! ¡Vale! ¡Bien! ¡Para ver el sitio! ¡Bien! 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 ¡Aquí está! ¡Tienes compañía! ¡Aquí está! ¡Tienes compañía! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrás de dónde? ¡Número 3! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Por qué tengo esa cámara toda fea! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Oh, qué delicioso. No entiendo. No entiendo. Ah, voy voy voy. Ah, ok, ok. Llegale, perro. No entiendo. No entiendo. Rífese, Carlos, rífese. No, ¿por qué? No entiendo. No entiendo. Aquí estoy. Llegale. No entiendo. No entiendo. Tengo miedo. No entiendo. Aquí viene algo más. No entiendo. Está detrás, número uno. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ah, ya me hicieron insta aquí. No entiendo. Bueno, una muerte en un jefe, ¿no? Está razonable Deberían de ver en el Dark Souls que el Rey Sin Nombre lo pasa a la primera Así es Busquen Rey Sin Nombre y va a aparecer Ginovan Así en el diccionario The Nameless King Ya huele a final, ya siento el final Ya se huele aquí No lo puedo quitar Ah, sí Ah, qué pedo con esa... Con esa cerdez Que se huele aquí ¡Corre! ¡Ah, se ha murido! ¡Voy! ¡A ver! ¡Ya, ahora! ¡Panquense eso! ¡Suscríbete! ¿Esa mena es inmortal o qué? Excelente 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 shot Aquí te estoy viendo, perro Aquí te estoy viendo Número 5 Puta madre Órale, perro desgraciado Te cagas Pota Salió un más, salió un más Número 4 ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¿Qué, le pego? ¡Vale! ¡No! ¡Huy! ¡Dios mío! ¡Me voy! ¡Ya se va! Te arriba el chavo, eh? ¿Qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo mato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo hace! ¡Número 7! ¡It's smash time! ¡Here comes a crane! Use it to climb up! ¿Qué tengo que hacer? ¡Come on! ¡Come on! ¡Justine! ¡Now get on! ¡I'm gonna melt this fucker into mush! ¡Nicolai! ¡¿De dónde se hace?! ¡No we need to go! El auto está terminando... ¡Increíble! 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 ¿Nemesis cayó? ¿Nemesis cayó? Oh, genial. Harta plantilla. Múltiples fuentes. No tenemos pólvora de calidad, ¿verdad? ¡Vamos, equipo! Ya, chingo a su madre. Déjame ir por la... Sí, a huevo. Se ve que aquí... Me van a remir, violar. Excelente. Espacios. Justé. ¡Vacín! ¡Taxi! ¡Buevos! El Gran Fallo ¡Buevos! ¿Y si habéis visto algo tan increíble? Fue la data en esto estaría cuantos millones... Pero... Bueno... Sabes lo que es. La ciudad se va a explotar. Y nos puedes dar un precio en la vida. ¡Buenos días! ¡Nicolay! ¡Jil! ¡Suscríbete a Nicolay! ¡No tiene el vacuno! ¿Qué tal de tú? Estamos corriendo de tiempo. Tengo esto. Sé que lo haces. Solo que lo sabes, esta es la última vez. Ahora es el tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Movemos! ¡Ah! 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 ¡Oh! No! ¡No! Yo no sé para qué era eso, pero... Ah, ok, ya vi para qué era eso. Ah, le podrían dar bien a gusto, pero... ¡No! ¿Estás bien? ¡Voy a ponerlo en tu mierda! ¿Qué? ¡No! 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 Bueno, este... Ahorita continuamos, le voy a poner pausa al directo, y regresamos. ¿Qué? Vay a los sí tuos